La boya toca a pie, al son de Armando Molero, como el grupo barrio obrero que la toca como es. La boya toca a pie, como Rafael Rincón, Firmó Segundo, Imaón y Deanir, Emanuel. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo el tradicional, camina, descansa por donde quiera. Lleva a los niños, la están cantando y la van llevando por Venezuela. Es que mi gaita, cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva bajo el tradicional, camina, descansa por donde quiera. Y ahora los niños, la están cantando y la van llevando por Venezuela. Era mi gaita, era mi gaita. Es que la guitarra le da un tum, 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 tum. Y la guitarra le da un tum, 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 stem, tum, 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 tum. Con mucho sabor y mucho bembe. ¡Mierda! Cuando una gaita quiere bembé Es con cuatro burritas Por aquí la charrasca que es tan sonora Con las maracas de BHG Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan fuera No lleva piano, no lleva bajo El tradicional camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita Cuando suena bien Suena tan, 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 tan buena No lleva piano, no lleva bajo El tradicional camina, descansa por donde quiera Y ahora los niños la están cantando Y la van llevando por Venezuela Es que mi gaita Es que mi gaita Es que mi gaita No te confundas, no te equivoques Es BHG Te llevo en la sangre Bien Evan Tiene un tan, tan, tan Tiene un triqui-triqui-triqui-triqui-trisan Triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-triqui-tri crashed Pero bien sabroso y tradicional Tiene un tan, 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 tan tan here sart Cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. No lleva piano, no lleva agua tradicional, la mina descansa por donde quiera. Y ahora los niños la están cantando y la van llevando por Venezuela. El que diga ahí está. Llegó la luz. Cuando suena bien, suena tan, 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 tan buena. La lleva piano, no lleva agua tradicional, camina del salto por donde quiera. El amor por nuestros niños. Se va cantando y agigantando por otras tierras. Así que era mi gaita. ¿Vendrán los brazos? Hacera mi gaita. Es el tum 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 tum. Es el tum 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 tum. Me lo copié de Antonio Romero y Ricardo Aguirre. Hacera mi gaita. ¡Ay, no, ma! Te quiero mucho, Venezuela. Si la vida fuera andina, si la vida fuera de los años. El niño mejor sería un niño de Venezuela. Venezuela es una vela incendida que no la apaga nadie. Vamos a darle una mano a Venezuela. Huele a Navidad. Huele a Navidad. Son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad. Se siente la alegría. Porque esta noche y día todo es felicidad. Que Dios le proteja, General Peña Sánchez. Huele a Navidad. Por aquí, por estos lares. Son los cardenales que están tocando ya. En mi casa ya prendimos el arbolito. Me voy a echar un palito. Pues llegó la Navidad. Huele a Navidad. Huele a Navidad. Son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad. Se siente la alegría. Con la gente, noche y día todo es felicidad. Huele a Navidad. Pues huele a Navidad. Son los cardenales que están tocando ya. Huele a Navidad. Se siente la alegría. Con la gente, noche y día todo es felicidad. Venezuela huele a, huele a Navidad Y también la casa de Vera Lozada, huele a Navidad Y el compadre Iberaca, hermanos, huele a Navidad Arriba, arriba todo el mundo, arriba, huele a Navidad Prepárense para un abrazo de todos, huele a Navidad Abrazo de paz, feliz año nuevo, feliz Navidad Seguín, vamos a comprar el flujo, hermanos Un año se va, ha llegado el 31 Como ese no hay ninguno para celebrar Abrazo a mamá, suenan campanadas La cena está preparada, noche de felicidad Huele a Navidad, huele a Navidad Son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría Con la fe de noche y día, todo es felicidad Huele a Navidad, huele a Navidad Son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se siente la alegría Con la fe de noche y día, todo es felicidad Brindemos por los ausentes Huele a Navidad Por una Venezuela de aventura, de paz y de dicha Huele a Navidad Ahora la gente del Boliebro abajo Huele a Navidad Arriba, mi gente, arriba, brindándolo Huele a Navidad ¡Un abrazo para todos del tamaño de Venezuela! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡La Ortega, mi general! ¡Feliz Navidad! ¡Y a mi compadre Chichilo! ¡Feliz año! Cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Feliz año para todo el mundo! Mi general Rivas Otto, pura seguridad ¡Ay, ay, jeje! ¡Adiós! Huele a Navidad Huele a Navidad Son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Con la fe de noche y día, todo es felicidad ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año Venezuela! ¡Feliz Navidad! 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 colombiana hombre que me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla y en un viaje que hice a barraquilla conocí una linda colombiana hombre que me quedé con las ganas de casarme con esa chiquilla va y hombre. Amparito, Amparito, te olvidaste del negrito, tu maracuchito. Amparito, pero qué bueno. Amparito, te creía mujer buena, te fuiste pa' Cartagena. Amparito, Amparito, me estaba pensando, me estaré buscando por toda Colombia, me estaba esperando, porque yo pensaba que me idolatraba con el corazón. Ok, Betulio, oye los sabrosos así como niña, Betulio. Amparito baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano, ella dice que el venezolano, ay si tiene fuego en la cintura. Amparito baila con soltura, cuando escucha este ritmo mi hermano, ella dice, dice que el venezolano, ay si tiene fuego en la cintura. Amparito. 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 Quiero sentarme contigo en la yerbita y decirte linda cosita. Amparito. Pero qué bueno. Amparito. Me creí del mundo dueño, pero solo era un sueño. Amparito. Amparito. Yo estaba pensando, que estaré buscando por toda Colombia, me estaba esperando, porque yo pensaba que me idolataba con el corazón. Oye Betulio, como dice este tropito, así nada más. Ay, pa' que nos gusten todos aquí con Amparito. Muy bueno. ¡Gosa, lo merece! ¡Gosa, lo merece! Amparito. Pero que rico. Amparito. Esa juguita. Amparito. Pa' que lo goces. Amparito. Pintu, negrita. Para el centro, para el centro, para el centro. Para el centro, para el centro, para el centro, para el centro, para el centro. Oye, qué rico. Vete más acá. Oye, negrita. Yo estaba pensando, que estaba buscando por toda Colombia. Estaba esperando, porque yo pensaba que me idolataba con el corazón Bueno, y nos fuimos ahorrosos con Amparito Amparito, aunque mal pagues Amparito, aunque mal pagues Porque si le dais así, Cárdenas le gozará Porque si le dais así, Cárdenas le gozará Y tu figura estará alegre de corazón Bailando este parrandón que mucho te gustará Para que vos emocionan con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su musata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá Un momento en la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá Un momento en la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Dame un palito aquí, dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar Para poder afinar y aclarar más la garganta Porque aquí cuando se canta no hay fin para terminar Haciendo esta tradición, bajo aire y sensacional Haciendo esta tradición, bajo aire y sensacional Que el pueblo de conservar, con celo y mucho decoro Guardando como un tesoro nuestra gaita sin igual Maracaibo se emociona con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su musata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá Un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá Así es nuestra Navidad Así es, upa ¿Tú sabes quiénes son estos? ¡Claro que tienen sus gaiteros de mi yopo! Todos se volvieron locos Y no hayan cómo hacer Para poder mantener el swing que tiene pillopo Si mojamos y empapamos Del pueblo somos valores Siempre seremos mejores Cuando una gaita tocamos Este trama lengua Pero tenéis que cantar No se te vaya a enrollar Como un tornillo la lengua El que rago es pajatenca Se moja o se va a empapar Si vos te volviste suco Siempre seguimos triunfando Y ahora yo te estoy cantando Con gaiteros de pillopo En papo En papo En papo En papo En papo El que rago es pajatenca Se moja o se va a empapar Eh, 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 eh Dicen que soy cizañero En papo Que con la lengua te ataco Es que yo soy muy sincero Y no moja o se va a empapar En papo En papo En papo En papo En papo El que rago es pajatenca Se moja o se va a empapar Chiripa Chiripa Por quien me lleve Hay aquí grandes cantantes Que creen que están en la cima Pero yo salgo adelante Cuando estoy en la tarima Yo no mojo Pero empapo A mí me gusta cantar Nunca me la voy a dar De muñequito de trapo Que se traba lengua Pero tenés que cantar No se te vaya a enrollar Como un tornillo a la lengua Y ese es hermano mío Que el que rago es pajatenca Se moja o se va a empapar Ay, si una colita te dieron Y ahora te sentís volando Nomás que vais empezando Los humos se te subieron En papo En papo En papo En papo En papo En papo El que rago es pajatenca Se moja o se va a empapar En papo Dicen que soy ciseñero Que con la lengua te ataco Es que yo soy muy sincero Y no mojo pero empapo En papo 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 El que rago es pajatenca Se moja o se va a empapar No, pero yo creo que si vos venís O te mojo o te empapo El que rago es pajatenca se moja o se va a empapar Ay, en papo Dicen por ahí que hay un negro Que muy mal se está portando Y yo no lo estoy negando Pero firmarlo no quiero En papo Si nos matan, nos matan a los homacetes En papo En papo En papo En papo En papo En papo El que rago es pajatenca Se moja o se va a empapar En papo En papo El que rago es pajatenca se moja o se va a empapar Son, 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 son mis deseos son Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un arco feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos son, 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 son Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos son, 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 son Mis deseos son, 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 son Mis deseos son Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierta en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos Mis deseos son, 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 son Son mis deseos Mis deseos son, 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 son Mis deseos son Que brinden todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Que brinden todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Y que brille la estrella bella, y que brille la estrella bella Con su luz plenilunar, con su luz plenilunar Quiero desearle a mi pueblo, lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz, sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son, son, son Mis deseos, mis deseos son, 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 son Mis deseos son Y vino el primer pelón, nadie nos había explicado Que la tal programación, era en inglés avanzado Mis hijos, mi esposa y yo, hicimos curso de inglés Me costó una real razón, y yo igualito quedé En mi casa ya instalé, para mí ya tengo lógica Muchos programas se ven, con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV No puede ser, chico Para, para, pólica Para, para, pólica Para, para, pólica Ya me conecté Me conecté Para, para, pólica Para, para, pólica Para, para, pólica Ya me conecté Metidos en la TV No me contestan el hola Ella se acuesta a las tres Me deja pelando a solas Verdadero absurdo es Este asunto que me pasa Al mundo me conecté Y desconectado en casa En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven, con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Para, para, pólica Para, pólica Para, pólica Ya me conecté Para, para, pólica Para, para, pólica Para, pólica Ya me conecté Como siempre ya en Japón Inventaron otra antera Chiquita, barata y buena 100% superior Desde entonces estoy yo Pensando que voy a hacer En la vieja iré a poner A secar la ropa al sol En mi casa ya instalé Maravilla tecnológica Muchos programas se ven, con mi antena parabólica Mi mujer parece automata pegada a la TV Para, para, pólica Para, pólica Para, pólica Ya me conecté Para, pólica Para, pólica Para, pólica Para, pólica Ya me conecté Para, pólica Para, pólica Para, pólica Para, pólica Para, pólica Ya me conecté Para, pólica Venga un abrazo Y esta noche el año nuevo Para, pólica Para, pólica Siéntase contento, porque va a llorar, porque va a llorar En estos momentos Me están temblando las manos Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas, suelándose campanadas Y un cañonazo Me están temblando las manos Ya no puedo dar un paso Suelándose campanadas, suelándose campanadas Y un cañonazo Está ya larga la vía Y en medio de la alegría Caigo en brazos de mi madre Ay, de mi madre Ay, de mi madre Compay, venga un abrazo Que esta noche el año se termina A las doce lo espero en la esquina Para que brindemos, para que brindemos Pero compay, venga un abrazo Ay, no me diga que va a empezar a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora Que el hombre macho no llora Compay, ay, porque va a llorar Compadrito no, porque va a llorar Siéntase contento, porque va a llorar En estos momentos Porque va a llorar De felicidad Porque va a llorar Siéntase alegre de estar vivo en esta hora Que el hombre macho no llora Compay, ay, porque va a llorar Compadrito no, porque va a llorar Siéntase contento, porque va a llorar En estos momentos Porque va a llorar De felicidad Porque va a llorar Porque va a llorar Una florecita Una florecita Te pondré en el pelo Para demostrarte que mucho te quiero Para demostrarte que mucho te quiero Una florecita Una florecita Te pondré en el pelo Para demostrarte que mucho te quiero Para demostrarte que mucho te quiero Hay flores salvajes Hay flores bonitas Que si no se cuidan pronto se marquitan Hay flores salvajes Hay flores bonitas Que si no se cuidan pronto se marquitan Linda florecita Te adorbe Martín La vela de mi vida Por aquí llega a mí Rosa de mi alma Eres mi alelín Te tengo cariño Cariño sin fin Te riego con celos Para hermosearte Mi amor no es dulzura Para enamorarte Te riego con celos Te riego con celos Te riego con celos Que para hermosearte Mi amor no es dulzura Para enamorarte Ya me voy pa ya Ya me voy pa ya Donde esta el laguita Cerro que su día Pa bucar lapin Linda florecita, la vel de mi vida, rosa de mi alma, te tengo cariño, cariño sin fin, te riego con celos para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Te riego con celos para hermosearte, mi amor no es dulzura, para enamorarte. Ya me voy pa' allá, ¿dónde está el vergel? A buscar las flores para chupar su miel. Ya me voy pa' allá, ¿dónde está el vergel? A buscar las flores para chupar su miel. El aire del campo, el aire del campo, es el que embellece esos botoncitos que pronto florecen. Esos botoncitos que pronto florecen. El aire del campo, el aire del campo, es el que embellece esos botoncitos que pronto florecen. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Hay flores salvajes, hay flores bonitas, que si no se cuidan pronto se marchitan. Linda florecita, la vel de mi vida, rosa de mi alma, te tengo cariño, cariño sin fin, te riego con celos para hermosearte. Para hermosearte, mi amor, no hay dulzura para enamorarte. Te riego con celos para hermosearte, mi amor, no hay dulzura para enamorarte. Ya me voy pa' allá, ya me voy pa' allá, donde está el vergel, a buscar las flores pa' chupar su miel. Ya me voy pa' allá, donde está el vergel, a buscar las flores pa' chupar su miel. Linda florecita, la vel de mi vida, rosa de mi alma, te tengo cariño, cariño sin fin, te riego con celos para hermosearte. Mi amor, no hay dulzura para enamorarte. Te riego con celos para hermosearte, mi amor, no hay dulzura para enamorarte. Ya me voy pa' allá, donde está el vergel, a buscar las flores pa' chupar su miel. Ya me voy pa' allá, donde está el vergel, a buscar las flores pa' chupar su miel. Vienen ya, vienen los gaiteros, vienen ya trayendo alegría, preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida. Cantemos olvidando penas, que la noche buena llega con el día. Es la gaita una acuarela, cantada por los uleanos. Es la gaita una acuarela, cantada por los uleanos. Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos al pueblo de Venezuela. Con un saludo de hermanos, con un saludo de hermanos al pueblo de Venezuela. Vienen ya, vienen los gaiteros, vienen ya trayendo alegría. Alegría, preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida. Cantemos olvidando penas, que la noche buena llega con el día. Cantemos con alegría. Cantemos con emoción. Y que siga el parrandón, y que siga el parrandón, hasta que desjunta el día. Y que siga el parrandón, hasta que desjunta el día. Vienen ya, vienen ya, vienen los gaiteros, vienen ya trayendo alegría. Alegría, preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida. Que andemos olvidando penas, que la noche buena llega con el día. Un decir de parrandero, un decir de parrandero, de todo el que va a gaitear. Búscame en el hospital, búscame en el hospital, después del 7 de enero. Vienen ya, vienen los gaiteros, vienen ya trayendo alegría. Alegría, preparen la sabrosa cena y sobre la mesa pongan la bebida. Cantemos olvidando penas, que la noche buena llega con el día. Suena el cuarto, bueno el corre, la maraca, boca al ritmo y la carrasca, tanto amor a pagoza. Aurelio. Suena el cuarto, bueno el corre, la maraca, boca al ritmo y la carrasca, tanto amor a pagoza. Suena el cuarto, bueno el corre, la maraca, boca al ritmo y la carrasca, tanto amor a pagoza. Suena el cuarto, bueno el corre, la maraca, boca al ritmo y la carrasca, tanto amor a pagoza. Suena el cuarto, bueno el corre, la maraca al ritmo y la carrasca, tanto amor a pagoza. Suena el cuarto, bueno el corre, la maraca al ritmo y la carrasca, tanto amor a pagoza. Suena el cuarto, bueno el corre, la maraca al ritmo y la carrasca, tanto amor a pagoza. Suena el cuarto, bueno el corre, la maraca al ritmo y la carrasca, tanto amor a pagoza. Gracias.